hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y en el vídeo de hoy tenemos un truco interesante que podemos aplicar a través de la página y sense y es un truco o es un detalle más que un truco porque lo tenemos pero tampoco si no nos fijamos mucho no nos damos de cuenta y la diferencia de ganancias puede ser bastante más clara que si no hacemos esto que voy a aplicar ahora bueno que es opcional cada uno va a tener su propia forma de hacer las cosas o en este caso como estoy explicando pues puede beneficiarse de una pequeña cosita que no nos hemos dado cuenta en y sense truco que funciona para cualquier persona que resida en españa europa es decir donde tenga la primera manera principal sea el euro ya puede ser que hayas nacido en cualquier otro país pero vivas en españa o en alguna zona de europa y podrás aplicar este truco pues tenemos aquí y sense y sense pues tenemos normalmente las ganancias y nos vamos aquí en dólares es decir las encuestas las tareas la las tareas y las tareas encuestas y todo en general lo que hagamos aquí en licencia nos van a pagar en dólares pero nosotros si nos dirigimos a la opción de cash out como hemos explicado esta opción o en la tienda para reclamar las recompensas en sen se puede variar en cada país pero en europa se está la opción de cobrar en euros bueno pues tenemos aquí amazon tarjetas y tenemos opciones como puede ser paypal salando escrito esto puede variar en cada página como podéis ver podemos retirar en paypal 10 dólares y 13 euros esto porque porque el valor del euro y el dólar no es el mismo el euro tiene un valor superior con lo cual hace hace el cambio hace la modificación de la moneda del valor de la moneda y transforma en el valor que en este caso serían 13 euros con lo cual pues estaríamos cobrando lo mismo pero se nos descontaría mayor cantidad de dinero si nos vamos aquí a la opción de amazon como podéis ver podemos retirar en euros nosotros seleccionamos la opción de retirar en euros la cantidad y nosotros si retiramos de aquí 100 euros se nos van a descontar 100 dólares y esto que significa que vamos a estar teniendo un beneficio un beneficio en euros que no tendríamos si retiramos en dólares este truco o este pequeño detalle nos puede hacer ganar una cantidad bastante más sustancial de dinero con lo cual siempre os recomiendo las opciones que estén en euros si nos vamos aquí por ejemplo a paypal aquí tenéis que yo son 10 euros lo explicado yo antes mal tiene 10 euros pero nos retiran nos descuentan 13 dólares con lo cual al cambio si nosotros fuésemos a amazon y retira semos 10 euros nos descontarían 10 dólares con lo cual estaríamos en este cambio ganando 3 dólares qué pasa que amazon es una tienda una tienda que podemos hacer compras a través de todos los productos que encontremos allí ahí está la diferencia en la cual nosotros si decidimos hacerlo pues vamos a tener un más y el beneficio en amazon pero no vamos a tenerlo en paypal ya cada uno que decida cómo quiere hacer las cosas pero yo de aquí dejo este este pequeño detalle no quiero llamarles truco porque no hemos hecho nada absolutamente nada distinto lo que podríamos haber hecho en sense pero como podéis estar viendo la diferencia es bastante más sustancial ganar más o ganar menos también dependiendo donde quieras cobrar pero aquí tienes la diferencia y aquí te dejo esta información que seguramente a lo mejor no te habrías dado cuenta de que haciendo cobrando de esta forma las ganancias serían mucho mayores ya que el cambio no se produciría la conversión de dólares euros en amazon no se produciría y bueno pues aquí tenemos esta pequeña información espero que os haya resultado útil que se pueda servir cualquier información comentario abajo en el cajón lo podéis dejar y nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos puntocom y en el blog perdón en el blog llena tus bolsillos puntocom y en el canal llena tus bolsillos con más vídeos más información más pagos más páginas todo relacionado con el mundo de ganar dinero por internet nos vamos viendo en próximos vídeos adiós